Hola, soy Iber Mendoza y este 28 de julio, acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer que ocurre un día como hoy, pero de otros años. 1752. Fallece en esta ciudad de Oaxaca, don Felipe Gómez de Angulo, obispo de Antequera, a quien se deben los primeros trámites ante el rey de España para crear en esta ciudad una universidad pública y la mejora de los servicios postales, pues a partir de entonces se establece el servicio diariamente recibiendo desde 1755 los correos ordinarios con toda puntualidad. 1823. Por decreto de la Honorable Legislatura del Estado, se nombra la provincia de Oaxaca como Estado Libre de Oaxaca y se afinan las bases para la creación de su gobierno interior, en tanto se expide la constitución particular de Estado. El primer Congreso Provincial se instaló el 1 de agosto de este mismo año, 1823, y por primera vez se ejerció el voto como componente del canon de un sistema de gobierno democrático y representativo como se deseaba. 1989. Se decreta la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de Oaxaca. En temas nacionales, en 1766, inicia la primera huelga minera en Real del Monte Hidalgo. En 1859, Berito Juárez promulga la Ley Orgánica del Registro Civil. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Llevan por nombres, Elson Nazario, Víctor e Inocencio. ¡Muchas felicidades!